¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Aquí Mestre Frayel habla otro día más de Albion Online. El día de hoy pasaré a continuar con las guías de esta, o de este juego que me tiene pero envisado al máximo. El día de hoy hablaremos del equipamiento. Sí, el equipamiento es parte importante de todas las acciones que nosotros hagamos en Albion porque va a depender del PvE, del Grindeo, de la Dungeon y de las PvP. El equipamiento cumple un factor importante en el juego porque dependiendo de lo que nosotros nos vamos a poner va a ser las habilidades que vamos a poder realizar o las acciones que vamos a poder realizar. Si se fijan, yo acá ando con estas garras y como hablamos en el video de la tabla a medida que yo voy subiendo la fama voy desbloqueando estas habilidades. Y estas habilidades obviamente van a depender de lo que nosotros estamos desarrollando. Existen habilidades que están pensadas para el PvE y habilidades pensadas para el PvP. Por lo tanto, depende de su modo de juego, del estilo de juego, las habilidades que se van a poner y cómo van a combinar, por ejemplo, las armas con las armaduras. En mi caso, por ejemplo, yo que tengo garras, puedo combinarlas con armamento heavy, armamento light o de cuero, armamento de robe o de tela. Ahora, en las armaduras pasa algo bien particular que es lo que nosotros vamos a ver a continuación. A medida que nosotros vayamos subiendo, ya, vamos a ordenar un poco esto acá. A medida que nosotros vayamos subiendo nuestras... 5, 5, pucha, no me voy a decir... bueno, ya. A medida que nosotros vayamos subiendo nuestras habilidades, vayamos subiendo nuestra fama, vamos a obtener la opción de poder obtener o mejorar nuestro equipamiento. Como bien saben, a medida que nosotros vamos haciendo más fama, vamos a poder obtener nuestro camino, por ejemplo, y seguir y poder utilizar un equipamiento de tier un poco mayor. Ahora, ¿cuál es el problema? Dependiendo del tier en el cual nosotros estemos utilizando, va a ser a la zona donde nosotros vamos a poder llegar. Si estamos ocupando un equipamiento full tier 6, lo recomendable es que vayamos a hacer zonas de tier 6 hacia abajo. Ya, en tier 7, no es para que nos maten y tengamos que ir en grupo de personas, ¿ya? Pero, obviamente, si yo no tengo subida en la tabla del destino para poder utilizar, por ejemplo, este equipamiento tier 6, yo no voy a poder comprar o fabricar este... bueno, en otro lado, ponerme este equipamiento. Porque, por ejemplo, acá en este caso, yo voy a utilizar estas botas tier 7, tengo que tener esto nivel 60 y con suerte recién voy a ir en nivel 47. Pero existe una forma, que ya lo estuvimos hablando en los otros videos anteriores, que es el nivel de encantamiento. Y el nivel de encantamiento lo que hace es aumentarnos en uno el tier que nosotros vamos a ir obteniendo. El encantamiento se puede ver acá, en esta parte de abajo, con estos tres cuadraditos de rombos, ¿ya? Y que cada uno de estos rombos no aumenta en uno este tier base. O sea, por ejemplo, yo acá tengo estos cuatro... encantado con dos, o sea, en tier 2, por lo tanto, este sería un 4.2. Así es como se conoce el albión a este equipamiento. Ahora, ¿cuál es la gracia de poder tener esto encantado al más 2? Una, es que yo me puedo poner este... esta bandana, ¿ya? ¿Se fijan? Como yo ya tengo desbloqueada la tabla del destino de ponerme esta bandana, ¿ya? O por ejemplo, estas dagas, ¿ya? Tier 4, esto, al momento de equiparme, me considera el tier base. O sea, para el juego esto es un tier 4, ¿ya? Pero en sus stats, es como que si fuera un tier 6. ¿Por qué? Porque al ser 2, aumenta en 2 mi tier base. Por lo tanto, al ser un 4.2, es lo mismo que hablar 4 más 1, 5 más 1, 6. Y ahora, ustedes me dirán, ¿pero cómo? ¿Cuál es la gracia? Bueno, la gracia es esa. Yo me podría equipar un equipamiento 4.2 o un equipamiento tier 6. Y va a ser exactamente lo mismo. Y aquí yo se los voy a demostrar. Venimos acá, seleccionamos, por ejemplo, ya, a distancia, arco. Yo voy a poner largo. ¿Ya? Y el arco largo, 4.2, que es lo que estamos hablando nosotros acá, 4.2. Si se fijan, aquí tiene 53, 69. 53, 69. Si yo pongo un 5.1, que vendría siendo un tier 6, ¿ya? Tiene 54, 70. Y acá, un tier 6. Bueno, no hay tier 6 acá en el arco largo, pero... Tier 5, 4.1, 5.1 es 54, 70. Y un 4, 2. 53, 69. Si se fijan, la diferencia es casi mínima, o sea, casi nada, ¿ya? Por ejemplo, veamos otro ejemplo de cuerpo a cuerpo, hacha, ¿ya? Veamos guerra, como llamamos guerra, ¿ya? Vemos que el hacha de guerra tiene 108, 97, 50. Y la 5.8... 107, 96, 50. O sea, 107, 96, 50. Y acá, 108, 97, 50. Si se fijan, en algunos casos es mejor tener un tier 4.2, en otros un 5.1 o un tier 6. Para el juego, básicamente es lo mismo y nosotros nos permitirá poder, por ejemplo, ir a instancias tier 6, cuando todavía no tenemos el equipamiento tier 6, pero nos podemos poner un equipamiento tier 4 encantado al más 2. Ahora, ¿cómo yo logro tener ese equipamiento encantado al 2? Bueno, existen tres formas. La primera, la que acabamos de ver recién, es llegar y comprar ese material al 4.2, o al 4.3, o al 4.1, o al 5.2, bueno, al encantamiento que se necesita. La segunda opción, ya habíamos hecho este análisis antes, y es craftear esa arma de ese nivel. Y para craftear esa arma, simplemente nosotros nos vamos, por ejemplo, a la zona que está acá, por ejemplo, acá que está el herrero, del obrero, la forja del guerrero gran maestro, y nosotros, por ejemplo, para craftear con encantamiento 4.2, nos van a pedir los materiales procesados, que ya vimos cómo se hacía en un video anterior, y nosotros vamos a poder fabricar esta arma, 4.2. Y ya, la última opción es que nosotros nos vengamos a este sector que se llama fundición de artefactos, en Marlock, que es la ciudad donde me encuentro yo ahora, ahí Marlock, se encuentra en esta esquina. Y aquí, lo único que nos va a pedir va a ser el arma base, y nosotros vamos a tener que seleccionar el encantamiento, ya, o sea, al grado que nosotros queremos llegar, y nos va a solicitar un material en específico, que los vamos a ver a continuación. Nosotros acá, en la opción de encantado, si yo arrastro mis garritas, bueno, esta acá, la bandana que tiene la durera máxima, me dice que si yo la quiero llevar, obviamente yo la bandana la tengo al 4.2, si yo la quiero llevar al siguiente nivel, al 4.3, me pide 24 de estas reliquias. ¿Y estas reliquias dónde salen? Pues, como sabrán, estos salen en las Dungeons. Entonces, a medida que ustedes vayan haciendo Dungeons, y vayan abriendo los cofres que vayan apareciendo en esa instancia, les van a enterar esas medallas, y ustedes después simplemente van, vienen acá, y se compran un tier base, un tier 4, y empiezan con este vendedor, aquí, con el objeto encantado, y le empiezan a entregar, por ejemplo, aquí, este lo tengo 5.1, para el 5.2 me piden esta alma del experto, ya, y la vamos subiendo de tier. Entonces, esas son las tres formas que nosotros tenemos de poder ponernos esto equipamiento encantado. Yo siempre les recomiendo, por ejemplo, si van a ir a una zona tier 6, que vayan con equipamiento 4.2, ya, o 5.1. No vayan con equipamiento tier 8, tier 9, a no ser que vayan solos con un team que no haga la pena, o vayan si están en Discord, o en TS, o hablándose en común, porque, en realidad, perder un equipamiento 4.2 a perder un equipamiento tier 7 o tier 8, en realidad, yo prefiero perder un 4.2 hasta, en vez de perder un equipamiento tier 6, porque claramente vale mucho más caro, porque un equipamiento tier 4 se puede encantar a más 3, por lo tanto, quedaría con equipamiento tier 7, ¿cierto? 4 más 3, 7. Pero si yo pierdo un tier 6, eso lo podría encantar a más 3, y queda 7, 8, 9. O sea, que iría un equipamiento tier 9. Y vender, obviamente, perder ese equipamiento es mucho más doloroso que perder un 4.3, que es lo máximo que nosotros vamos a poder obtener y poder equiparnos. Así que, eso es con el equipamiento. Traten siempre de ir, o de capear el tier 4, para poder ponerse o comprar armas o armaduras 4.2, 4.3, ¿ya? En vez de las tier 6 y tier 7. Y así van a poder ir a instancias mucho más fácil, van a poder comprarse los sets mucho más fácil y barato. Y también pueden ustedes hasta vender esos sets y obtener, o vender los materiales y poder tener más dinero del que tenían contemplado. Eso es, chicos. No olviden suscribirse al canal, darle like al video, seguir a mi canal de Twitch, MrFraresTV, y además en la descripción estará el enlace para el Discord del Clan La Sabia Sociedad, en el cual estamos jugando, y la estamos roleando muy, muy, muy bien. Además, si tienen alguna consulta o duda, o quieren pedir algún video en especial, no olviden dejarlo en la caja de comentarios. Un abrazo, chicos. Nos vemos. Adiós. Bye.